tenemos entonces algo aquí trabajando con el estado de oxidación más 5 que sería su tercer estado de oxidación por cierto vamos a trabajar con la fórmula este 5 pasa como estado de oxidación como su índice del oxígeno y este 2 pasa como su índice del bromo y de br 2 o 5 es la fórmula de ese producto es el del producto pues bien en este caso de ese ácido de ese óxido ácido bien y vamos a darle nombre usando la nomenclatura tradicional o clásica como está usando su tercer estado de oxidación fíjate que el bromo usa estado de oxidación en estos casos más 1 más 3 más 5 más 7 el más 5 es el tercero vamos a tener en cuenta que vamos a usar el sufijo pico entonces escribimos la palabra anídrido luego escribimos la raíz del nombre del elemento no metálico y por último escribimos la terminación ico bien entonces br 2 o 5 se llama entonces ese compuesto anídrido brómico usando la nomenclatura tradicional o clásica bien y Gracias por ver el video.